Música Un puente festivo violento se vivió en Barranquilla y en su área metropolitana. De las 14 muertes, 7 fueron por homicidios, así lo confirmó el subcomandante de la policía. Son casos de intolerancia, temas con arma blanca, que obviamente llamamos nuevamente atención al consumo de bebidas embriagantes y las riñas que se gestan en el entorno de estos varios de los casos presentados son producto precisamente de ese tipo de confrontaciones compañeros de tragos que terminan teniendo conflictos internos. Y los casos de armas de fuego pues ya son situaciones que estamos obviamente precisando actualmente en este sector suroccidental donde habría alguna acción directa contra esas personas o la actividad que están desarrollando en el tema de la participación en hechos directivos. Según las autoridades, la intolerancia sigue motivando las riñas que terminan de manera trágica. Alejandro Ochar, Arturo Ochar, Mauricio Gómez, Laureano Acuña, entre otros, salieron a las calles a acompañar al candidato presidente Juan Manuel Santos. Un rufo contundente en las urnas con Santos, vamos a ganar con la paz. Yo creo que el presidente Santos merece cuatro años más el tema de la vivienda, el tema de lo social. La gente está decidida, la gente quiere un gobierno en cabeza de una persona que sea transparente, la gente quiere un gobierno en cabeza de una persona que verdaderamente defienda los intereses de los pobres, la gente quiere vivienda gratis. Laureano Acuña, senador electo, sostuvo que así como en menos de 72 horas organizaron esta gran caminata, los barranquilleros saldrán a elegir nuevamente a Santos. Pese a la presencia de las autoridades y al desarrollo de operativos, el avijeato sigue siendo el dolor de cabeza de los ganaderos del municipio de Poneder en el Atlántico. Al parecer vienen de otros lados, existen unos identificados en la población, han denunciado este hecho de avijeato constantemente y en los consejos de seguridad pues hemos apuntado perfectamente para que se disminuya este delito. El coronel Manuel Silva Niño sostuvo que con la conformación de las redes de apoyo entre ganaderos y policía se ha logrado una notable reducción de este delito. Para tener una comunicación directa con la Policía Nacional, cualquier situación que se ve en alguna de las fincas, estamos inclusive reuniendo a esta gente, enseñándoles a cómo autocuidarse, porque pues también hay que entender que a pesar de que tenemos una vigilancia rural, pues no tenemos toda la facilidad para tener un policía en cada finca. Indicó que ya han sido desarticuladas tres bandas dedicadas al hurto y al sacrificio de ganado. En Florencia fueron capturados dos sujetos quienes según el coronel Manuel Silva Niño se encontraban desvalizando un carro que habría sido hurtado en un municipio del Atlántico. Una información, afortunadamente, se dio una acción rápida a un servicio que tenemos sobre el corredor que hay en Juanina hacia el sector de Tubará y Juan de Acosta. El vehículo fue hurtado en el municipio de Malambo y mediante una comunicación rápidamente se llegó a una ubicación del vehículo con una patrulla que hizo el procedimiento, dándose la recuperación del mismo. Ahora tratan de establecer si las personas capturadas por las unidades de inteligencia de la Policía de Carreteras hacen parte de una banda dedicada al hurto de carros. El hurto de vehículos se ha originado con el tomo de operandi, se están llevando los vehículos para venderlos por autopartes, por los diferentes elementos en diferentes puntos del departamento, se puede decir. Estamos investigando, sabemos que el hurto de automotores, aunque sea disminuido, es un delito que todavía permanece. En lo corrido del año han sido recuperados 11 vehículos y 6 personas han sido capturadas. De acuerdo a lo informado por el coronel Freddy Tibaduiza, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, los responsables de esta quema ilegal que hoy tiene en jaque el ecosistema del Parque Isla Salamanca serían habitantes del departamento del Atlántico. Sabemos de la visita y la presencia de algunos ciudadanos de acá del sector de las Flores y Soledad, que son los que se dedican a la comercialización de este carbón de manglar. Para prevenir que personas inescrupulosas sigan quemando la vegetación, la policía desplegó un operativo en todo el parque con el fin de capturarlos y judicializarlos. De a cinco hombres de cada especialidad con el objeto de reforzar. Hay un total de 25 hombres de la Policía Nacional en lo que corresponde a Policía Judicial, 15 de Medio Ambiente y 25 hombres de Ponalzar que están ya en este momento en la zona con dos aeronaves de la policía que han hecho el movimiento de este personal. El comité que busca ponerle fin a estos continuos incendios que también vienen afectando a los habitantes de Barranquilla se realizó en Palermo. El secretario del Interior, Jaime Verdugo, aseguró que el departamento ya se encuentra preparado para las elecciones en segunda vuelta del próximo presidente de la República. Estamos todos aunando esfuerzos para que esta segunda vuelta tenga la posibilidad logística de que mejor forma le sirva a la ciudadanía. El apoyo consiste en la alimentación a las personas que conforman los organismos de control, asimismo con el apoyo en combustible, el apoyo con personal y con movilidad para los miembros de la registraduría. Hizo un llamado a los atlanticenses a ejercer su derecho al voto. La segunda vuelta, que las personas consideren que el ejercicio de la presidencia es uno de los ejercicios que define la brújula del país durante cuatro años y el plan de desarrollo. Así que todos tenemos un derecho, pero también un deber de coadyuvar a qué tipo de gobierno va a haber o qué clase de gobierno va a haber en los próximos cuatro años. Para mañana está previsto el comité electoral en el municipio de Repelón, Atlántico. Con la micro rueda de empleo, el SENA busca vincular laboralmente a los aprendices y egresados. Tenemos más de 25 empresas que van a acompañarnos en los procesos de selección y es una bonita oportunidad para poder encontrarse, que es el punto de encuentro entre los trabajadores, entre las personas que buscan un empleo y las empresas. Manifestó que el sector logístico es el que más oferta de empleo demanda. En todo lo que es el transporte tenemos solamente mil vacantes de conductores, eso realmente es una gran oportunidad para el empleo y el resto, que son más o menos unas 130 vacantes, corresponden a 400 empleos de muy diversa consideración. La feria tendrá lugar en Conbarranquilla, sede Boston. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta atribuyó el doble crimen a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico que operan en esta zona del departamento del Magdalena. Todo indica que al parecer esto es una retaliación entre las bandas delincuenciales que operan ahí en el tema de microtráfico en Tazajera. El alto oficial confirmó la participación de las víctimas en actos delictivos. Una presenta antecedentes por hurto, al parecer es la esposa de un sujeto alias El Chino, quien es uno de los bandidos que en este momento está en un proceso de judicialización por el tema de microtráfico. Lo que sí sabemos es que desafortunadamente al parecer estas dos señoritas se dedicaban al tráfico de sustancias alucinógenas, cumplían la labor de micromulas. Melisa, Andrea Ortiz y Fuentes, de 22 años, y Daniela Ruiz Chamorro, de 18, fueron halladas muertas este lunes en una trocha que conduce hacia el municipio de Sito Nuevo. El segundo encuentro de proveedores con el distrito se realizará el próximo 11 de junio en Conbarranquilla, Sede Country. Los indicadores nos muestran que desde que estamos con estas iniciativas, hemos avanzado muchísimo en el tema de pluralidad y en el tema de participación en los procesos de contratación. Hoy en día el distrito es un distrito que cuenta con una amplísima participación en los procesos. Según Abello, la importancia de las compras públicas era el tema en el que girará el evento. Desde las 8 de la mañana nos acompañan al segundo encuentro de proveedores. Al encuentro realizado el año anterior se dieron cita cerca de 400 empresarios que recibieron capacitación y asesoría en los procedimientos para contratar. La alcaldesa encargada de Barranquilla se refirió a la carta enviada por el Ministerio de Cultura en donde señala que sin su aval se pueden intervenir predios en la zona patrimonial de Barranquilla. Somos respetuosos de las autoridades, somos respetuosos de las competencias que le corresponden al Ministerio. De ninguna manera se van a otorgar permisos del POT. Lo que hace es un llamado a la vocación que puedan tener unos predios, pero el mismo POT establece que es previo a la aprobación del plan del centro histórico. Después de revisar el plan de ordenamiento territorial, el Ministerio de Cultura señaló que dicho instrumento pretende modificar los contenidos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de la Ciudad. Una vez esté aprobado ese plan de protección del centro histórico, se expedirán las respectivas licencias, pero sin ese previo a autorización la Administración no va a proceder de ninguna manera. Estaremos haciendo los contactos con el Ministerio con el fin de aclarar estos temas. Avio indicó que para los propietarios de bienes inmuebles les resulta difícil mantener el predio patrimonial. Para esta segunda vuelta los progresistas irán con Juan Manuel Santos, pero aseguran que solo es para apoyar el proceso de paz. Viendo los resultados y el inminente peligro del uribismo, decidimos en la segunda vuelta salir y ponernos la camiseta por la paz. Votamos el 15 de junio por un proceso de la paz por Santos. Los que fueron parte del gobierno de Gustavo Petro manifestaron que no aceptarán cargos en el gobierno nacional por su apoyo. Nosotros no somos de la unidad nacional, no somos santistas, ni vamos a participar en el gobierno. Lo hacemos, como señalaba Nicolás, por el bien supremo de la paz. Aseguraron que seguirán correría por la región Caribe para apoyar la candidatura de Santos. La secretaria confirmó que hasta el momento ninguna persona registra problemas de salud por las quemas que se realizan al otro lado del río Magdalena. Indicó que la red pública y privada no ha reportado casos. Lo que más impacto puede generar es en esos pacientes que sufren alergias respiratorias. Eso quiere decir que al entrar en contacto con una alergia no se produce dificultad respiratoria. En algunos casos esos son los pacientes que pueden tener mayor afectación. Solano indicó que deben tener precaución, sobre todo niños y adultos mayores. Es importante que estemos muy atentos con los niños menores de 5 años. Estos niños que tienen antecedentes e historiales de alergias respiratorias o de síndrome de dificultad respiratoria, el humo puede activar estadios de hiperactividad bronquial. Todos los adultos mayores que pueden padecer enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el humo también puede complicarlos y generar síndromes de dificultad respiratoria. Funcionario agregó que la secretaria permanece al tanto en los avances para evitar las quemas en el Parque Isla Clamanca. El cuerpo de bomberos del Magdalena y la Fuerza Aérea se encuentran trabajando para controlar los focos de incendio que aún mantienen en riesgo a parte del Parque Isla Salamanca. Hay un punto crítico muy cerca a la Ciénaga del Torno, en donde el helicóptero nos está dejando más o menos a 200 metros, donde hay un cuerpo de agua de donde se van a instalar las motobombas con las mangueras. Entre el sábado y domingo se hicieron 55 descargas, de las cuales se utilizaron más de 22 mil galones de agua y 100 galones de químico retardante que se utiliza con esa agua para ayudar a sofocar el incendio. La directora del parque se refirió a la afectación que ha tenido el ecosistema frente a este acto ilegal. En este momento, en el evento, lo que se está afectando es especies de mangle amarillo y mangle rojo, también algunas especies de fauna que se han podido verificar, como boicoteas, serpientes, algunas aves y caracoles también que se han encontrado que se mueven en el suelo. Con sobrevuelos, las autoridades monitorean la conflagración que inició el pasado viernes.